Música Amigos de Presión Móvil, bueno, esta vez tuvimos ahora oportunidad de juguetear con dos dispositivos Samsung Ahora ya un poquito en una forma más amigable porque ya no tenemos el cosito aquí atorado que no podemos ver hace rato Estos dispositivos pues nuevamente les platicaba, realmente son algunos de los más innovadores que encontraremos en este 2015 Y seguramente pues el resto del año serán insignias La verdad es que Samsung mejoró muchísimo el diseño, les puedo decir ya sosteniéndolo bien, sin necesidad de estar cargándolo Que se siente todavía mucho más liviano de la sensación que les había yo platicado hace unos, en el anterior video del Galaxy S6 Edge Realmente la parte curva de la pantalla no es ya un impedimento, ya no representa un problema de diseño o de sensación táctil al momento de sostener el equipo Como ocurría con el Note 4 Edge El logo 6 Edge realmente se siente muy cómodo, se siente muy ergonómico Realmente no le afecta en ningún sentido y le da una vista impresionante al equipo A la persona, a ver, realmente se ve muy estético, se ve muy bien logrado el aspecto general del dispositivo Y en los bordes pues tenemos esta parte digamos metálica que le da un aspecto premium Que realmente hace que valga su precio en oro A diferencia de los equipos pasados de Samsung que en la mayor parte eran de plástico Y no se sentían del todo bien Realmente en esa nueva generación de equipos Samsung ha mejorado muchísimo el aspecto de diseño Se nota realmente quien está moviendo los hilos detrás en la fabricación y en el diseño en general de los equipos de Samsung Ahora acá tenemos también el Galaxy S6 regular que no es el mismo que el Edge Ya que este no tiene los bordes y es más bien plano Lo malo de este es que tiene un aspecto en todo el biselado externo que la verdad me recuerda muchísimo al iPhone 6 Y que obviamente pues ha sido duramente criticado por el aspecto visual Si bien obviamente pues estamos hablando de dispositivos totalmente diferentes que nada tienen que ver uno con el otro Pero al final de cuentas ustedes saben que pues en la prensa siempre trataremos de ser lo más sensacionalistas posibles Realmente no es tan similar Si le da un aspecto muy muy parecido Pero en general pues obviamente es un equipo mucho mejor que el iPhone 6 en varios sentidos No solamente en el aspecto del software que obviamente Android ha superado bastante a iOS en varios sentidos Sino que también en el aspecto del hardware realmente encontramos varias cuestiones interesantes Que no teníamos presentes en otras generaciones Ahora pues realmente les puedo decir que es muy cómodo de sostener, es muy ergonómico Pero particularmente yo me quedo con el Edge Que la verdad es que luce impresionante Se siente cómodo en la mano Y obviamente por esta cuestión de la curvatura y como termina en borde Se siente mucho más delgado que el S6 regular Aunque obviamente en la práctica pues son idénticos uno con el otro Incluso es un poquito más gordito el S6 Edge Pero al sostenerlos no se siente así Pareciera que este es mucho más delgado Pues bueno amigos de Pasión Móvil Esto fue el hands-on de los equipos Samsung Galaxy S6 de última generación Que seguramente marcarán tendencias en el diseño mundial No solamente de la propia marca sino de otras Y esperemos ver pronto este tipo de tecnología de pantalla curva Integrado en otras marcas Esto fue Pasión Móvil reportando desde Barcelona en el Mobile World Congress Gracias por ver el video